¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy estoy con... Yo soy Syl Estoy con Sylcret, estamos en... Yo soy Wariwood Y bueno, yo soy este Boushi, que corre por aquí Y yo soy Donkey Kong, otra vez Eh, sí, bueno, es que ya se nos repiten todos, o sea, Boushi creo que no lo habíamos pillado porque es el último amigo que hemos escogido, que hemos comprado, pero bueno, ahí está ¿Cuál toca hoy? ¿El pollo? Sí, el pollo, he tocado el pollo Asalto al nido Al nido del pollo Pollos Ninguna Que no uso insignias, leches Eh, ya verás, habrá huevillos ahí que robarle al pollo, seguro Y a la mejor, eh, gracias Me encanta este mundo poner una cosa rara dibujada Un tío sonriente Y pollos Ya sabía yo que los pollos seguro... Ah, vienen detrás Ah, te vienen detrás Mira, aquí los pollos Ay, pero ¿por qué son tan adorables? No quiero tirarlos Ah, tú, mira Amiga, amiga No quiero tirarlos, dice, cuando es el único modo de avanzar Espero que se va, eh Ya, pero que quiero las... todo Y más pollos Se quedaron huérfanos ¿Qué haces? Eh, no, ¿qué haces tú? Perdona Ah, eh, perdón Gracias por la parte que me toca A ver, caray Ay No es mal que había dos pollos aquí No, hay pollos atrás siempre No te van a dejar sin pollos Ya voy Espera acá abajo Pasa que me voy a quedar sin pollos Eh, cuando quieras, eh, me puedes tocar también A mí me dices Sí, espérate que voy a por pollos Espérate que tengo que matar a la mamá Espera que aquí hay un algo Sí, aquí ya me tengo algo yo Carazos, sí, nos espera, eh Sí, ya puedes subir tú porque yo no tengo pollos Pues vete al nido, que hay un nido Ah, vale Un montón de pollos Ostras, lo que hay aquí Ah, vale, y ahora por aquí Eh, espera, ahí hay algo No, tíramelo Aprovecha Pam Es que había algo, claramente Un nido de pollos Espera, eh Y algo más Uy, Inés, cuidado que te doy con un pollo en la cabeza ¿No? Sí, hombre, claro, está la tubería Vale, vale, que no veía la tubería Esto es que es como un nido, pero Un rebalo Ah, un ovillo Sal, 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 que se va a quitar No lo pondremos Tranquilidad Ya está, ¿no? Espero que no avanza más Eh, no, vale Bueno, por si acaso ¡Pollos! ¡Pollos! Cucines Cucines ¿Se lo da con un pollo? ¿Qué pasará? Pues no lo sé Prueba Es que no, de fijar no ¡Ay! Las tiene a hacer la torre ¿Cómo era que se fijaba? Con ¡Qué buen día! ¡Me has empujado! Espera, que por aquí abajo hay algo seguro Baja, baja que si no No, no, baja, que no pasa nada Bueno, bueno, yo bajo, yo bajo Bueno, de paso, pues me ocupo unos cuantos pollos Ah, no lo mata Se te comió Pues necesitamos Bueno, no, no aceptaremos Bueno, espera, que me voy Y así se te lleva, ¿entiendes? Seguro Pero se me va a llevar sin pollos Bueno, aceptaremos pollos como animal doméstico No, no, es que no, no son capaces de hacer mala Ah, pero aquí hay un cho Cae, cae No, te lo tienes que No, no, este es de Ay, mira, hay una Ahora mismo es de coger Igual si lo quieres subir, no lo sé Espérate, es que me da más mal rollo Que estén ahí las plantas Llevas algo conmigo Llevas algo conmigo Claro, por eso, para Para dispararle a esa ¿Dónde estoy? Nada, nada, nada Piña ¿Nos vamos aquí o qué? Sí A ver, es que le quería tirar la cáscara a ese Tienes que tirar tú, que estás delante Quería tirar la cáscara a ese por subir algo ahí Pero tampoco parece No, yo solo vi una flor Solo vi una flor ahí Es que, ah, me quería cambiar el chon Pero no me dejaban Hola, por qué no Gracias, florecita Por abajo no parece que haya nada Pero bueno Ya Se está bien en mi cabeza Sí, sí, se está muy cómodo No, por abajo mira Vale, vale Tú quieta ahí Te me van a comer y lo sabes, ¿no? Eso me van a comer y lo sabes ¿Dónde vas? Para la perdida No sé lo que he hecho Pero madre mía Pues que había un camino Oh Y esto además Pues bien Ay, que retrasito Dios Pues ha sido totalmente la hax La hax Eso por querer cogerlo todo No sabes hacer el gugugu Que hago yo, ¿no? Ala, le has robado los pollos A la pobre madre Es que a mí no me sale eso Eh, aquí hay una tirándonos Vale Que me desconcentro Leñe El retrasito El retrasito Vale Te estaba poniendo uno Eh, se está bien en mi Cabezota Bueno, yo quiero coger pollines Cuidado, eh Que siguen disparando Ya lo veo ya Uff Jejejeje Claro Que gracia Pues ni idea El suicidio no es una opción No veo Cuidado Que tengo ni idea Ah, claro Sí ¿Era esa? Sí Vale Ostras, estás hecho una mierda, eh Ah, ya lo sé Pero bueno No es por Faltar Pero Ahí hay algo Espérate Ahí, cómetelo Bueno, en realidad Sí, tira, tira Sí Podríamos haber ido por otro lado Y arriesgarnos menos Quiero decir Ah, claro Pues me gusta el riesgo Uy, ahí hay un chón Menos mal que ando rápida Si no nos quedamos sin ovillas Sí, sí, ahí te he visto muy bien ¡Bufina! No hay nada más No, no Vale, pues por otro lado Ay, que me curo Nos da los dos, ¿verdad? Sí, sí Vale, si no era para que pasaras tú No, no, pues te voy a ver todo eso A ver Cuidado bien que se va a ir, eh Eps, come ¿Olis? No, eres tú O sea, que nos, bueno, que nos habíamos... ¡Ah! Pues adiós Que mueres Ven Me voy No, no, le digo a la... ¿Qué? Me cago en diez Me has empujado Ah, te empujado Sí Sí Y o me haces un camino O me muero ¡Ah! No llegas Ya, muérete ya No hay nada que hacer A ver Quieto, espera Ah, claro No, no tengo pollos No, pues hay que volver Sí, sí, no Yo quiero pollos No, porque yo tampoco tengo que hacer No, no No la mates No la mates Espera Me voy a morir ¿Pero qué haces, loco? Que te matas Y me llevas La leche que le dieron Nada Me he liado La leche que le dieron, Tete No se puede confiar en mí Eso sabe Dios mío Qué liada Eh, habremos cogido eso ¿El qué? Sí ¿Seguro? Sí, claro Claro, porque guarda después a verlo conmigo Ya, pero no sé si lo cogimos después, eh Eh... Vamos a probar Porque si no, a ver si... No hay ninguna manera de... 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 Sí... Hay una manera de... Ya está, ya está Que la has dado por ciento Vale, soy yo sí Eh, ahí está Vamos a más Ah, vale Sí Ven guapo, ven Cuidado no me empujes, eh Me quedo en el otro lado, vale Ah, ya te veo las intenciones ¿Verdad? Mira si puedes coger eso Bueno, pues ya lo cojo yo Yo sé, yo sé No, al otro lado Cancela ¿Pero cómo cancelo? ¿Con la B? ¿Con la B? ¿Con este cómo? Entiendeme Así, vale, vamos a intentar jugar Bien, se lo digo Eh Ya llego, ya llego Vale, vale, yo estaba ya preparado para la acción Es que tengo miedo de darte Espera, te voy a poner un poco más atrás Tira, tíralo donde sea, da igual Que jodes Me he liado un poco corto, pero bueno Llegamos bien ¡Bien! ¡La última! Me he liaoot Se te va a acabar Oh, Dios, que festival Oh, oh, oh Hemos cogido el último rollo de estos Cuidao, cuidado que se te quita Que no, que no Tío ¡Ah, qué guarraco es! Eh Bueno 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 He cogido flor Y encima has cogido algo, eh Sí, una gemita Midijuego extra ¿Has cogido todo? Bueno, las gemas igual no se han fallado No se han fallado los corazones Ah, bueno, eso también Porque alguien tenía todos y se ha caído Porque alguien se la ha comido Hay tres sellitos también Bueno No pasa nada A ver si es un minijuego de saltar No, de unos de esos de billar Como el otro día No, esos no me gustan Me gustan What the fuck? Tenipa, tenipa a mí me parece Son mías estas Eh Tenipa No, me lo he quitado Eso mía para mí No Oh Oh Que cerda Desconocía que se podía hacer eso Eh Si no lo hubiera hecho antes Creo que tú No ¡Ujate! Por cerda Por esa garra máxima que me has hecho Te saltó automático, ¿no? Sí ¿O no? Me lo apunto, me lo apunto Ah, vale O sea, me lo voy a apuntar, ¿vale? Gomen Muy bien, los pollos Me gustó el de los pollos Quiero más de pollos Ah, que nos han dado un patrón de... De Yoshi Pollo Seguro Sí, yo... Bueno, no vuelo, me da igual Yoshi Pollo Yoshi Pollo Así ya me lo cojo a Yoshi Pollo Va en serio, eh Serios business ya Uy, una cuevita Murciélagos Zubats Murciélagos Vamos pa' allá Cuidado con los murciélagos Laberinto subterráneo Pollos Y aquí no van a seguir pollos No, serán murciélagos Quiero pollos Zubats Croats ¿Dónde están? No sé qué No sé ¿Hora de pijadas? Y un guiño, eh What the fuck? ¡Hora de pijadas! Muy bien, no sé Que la gente se fuma muchas cosas Antes de... Ven pa' que yo te coma ¿Eh? ¿Eh? Gracias Yo aquí con todo el cuidado Pa' coger las gemas Pero es que sabía que hacerlo así Con un limpa Con un limpa, sí Anda, salta ahí Y otra vez Y empuja Empuja, 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 empuja Y ahora no tengo nada Listo Ahí Ah, sí, se le va a caer ya Ah, sí, se le va a caer ya Ah, sí, se le va a caer ya Ah, no te caer un poquillo Da igual Da igual Pero, a ver Pero que es dejar de trolear Ah, que... Claro No, pensaba que era el otro, perdón A ver, esto es como son Mis disculpinas O sea, malte y troleas, a ver Mis disculpinas a mí, ¿vale? No, a ver, hay que subir esto No, a ver, hay que subir esto Si escucháis algo es muy pudoroso Otra vez No hay más, soguarro Es que primero dice Primero coges lo que tenéis Y luego ya veremos ¿Y esto qué hace? No es un caminico aquí 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 Es que sí, no es Es que sí Amigo, sabía que tenía que haber una explicación Espera, que eso parece camino bueno Porque tiene una flecha Ah, bueno, los dos parecen Vamos por abajo Venga, ya que lo has encontrado Hombre, hombre Tengo un olfato aquí Eh, 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 eh No hombre, pero se va rodeando Sí, sí, sí Puede ser, puede ser Bueno, no lo sé Te he dado creado rebote pero ha sido con toda mi buena fe No, 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 no No, sí, mira, ven por aquí Para cogerlo de abajo Ah No Silkred Ay Uy, qué tío Yo digo Ay, sí, sí, sí Claro, claro, claro Qué buen cheche Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, eh Esto es normal cuando... Eh Es que veo por ahí No lo sé Pero algo hay Algo más levanta Ah, vale Ah, jajajaj Sí Y ahí hay algo, eh Sí Amor de mi vida Deja de saltarme en la cabeza Pero si estoy debajo ¿Cómo te voy a saltar yo? Eh, ¿dónde está el morado? ¿Está el morado? Bájame, anda Gracias por bajarme, Silkred Eres muy amable Ahora ya no puedes Tira Que ya me llevará Lo que pasa es que perdes todos los ovillos seguramente Pues... No, no, no No los pierdo Ven, ven Vamos a ir por aquí No, no Por arriba Porque por arriba seguro que hay algo Gemas Ah, no puedo ir No puedo ir No puedo ir Ah, pues pues ir otra vez dando la vuelta Dando la vuelta Ya... Ya perdonareis estas vueltas Nada Nada ¿Dónde vas? Eh... Pues abajo No, no, que tienes para abajo No me entiendo eso Que tienes para abajo No, no te entiendo Que no... Que hay una manera de ir al otro lado Ah, vale, aquí Seguro que no hay nada Pero bueno Me encanta Silkred como estorba Es súper excitante todo Me vas a bajar No, te voy a llevar yo directamente Que es la forma más cómoda de viajar Este es el otro lado Baja aquí Y esto nos lleva aquí Solo que cogiendo las gemas Vale, pues ya hemos apañado las gemas Eh, no Ahí había un lazo ¿Dónde? Yo juraría que he visto un lazo Pues vamos a darle la vuelta otra vez, va Bien Porque nosotros lo valemos y damos muchas vueltitas A ver Oh, los dos a la vez Oh my god Te voy a llevar que es la forma correcta de avanzar Pues así, perfecto, pero si no he dicho nada ¿Dónde vas? Sí, sí, sí Ah, amigo, sí, espera Mis ojos del fondo me han engañado Madre mía hay una florecilla y todo Madre mía Pues qué bien hoy, eh Qué vista de lince que tengo A ver Hay otro camino por abajo también, eh Pues ir antes de guardar ¿Qué más va? Por si acaso Por si acaso Sí, hay un novillo Necesitamos una llave Vale, pues supongo que habrá que volver Sí, claro Porque esto es desde el otro lado Porque esto es desde el otro lado Sí, sí, eso es desde el otro lado Espera, espera Ahora no, vale, que se ve A ver Sí, a ver Cógeme a mí Cómeme Lánzame Lánzame mejor Lánzame mejor Ahí está Y ahí Y a mí que me den Ahora ya sí que guardo Yo voy por bajo, pero voy Su tabaco, gracias Arriba de algo La flor de allá De antes Este nivel le deberían haber llamado que te den lira Porque no haces nada Corazones, para mí Madre mía, qué injusticia Por dejarme atrás Nunca dejes salir atrás Apaña todo Salta, salta Tú tienes ovillos, yo no No Mi pobre cabeza No sufres, no sufres Mi cabeza La tienes blandita, no pasa nada Vale, ahora por bajo, ¿verdad? I suppose Espérate, por aquí Ven, ven Apañalos a todos Nos falta una llave Y ahí hay un ovillo ¡Ay! ¡Silcre! Pensaba que había tope Mira, aquí está Bueno, mira, espérate No, no Eso es ya para el final Ups, bueno Es lo que quería hacer después de todo ¿Pero dónde ibas? Nos dejamos uno Sí, este, no pasa nada Ven Ah, pues no Nos dejamos uno Seguro que está detrás de esa puerta Ven, que te subo Sí, súbeme, please Madre mía, qué pantalla de las vueltas Es que, pero nos hemos dejado una zona o algo, ¿no? No sé, a ver A ver Por arriba hemos ido Sí, habré que ir para abajo Que hay algo No La llave Vale, y por la más arriba no hay nada No Espera, espera Mira Ah, mira, ya, ya ¿Por qué crees que yo voy? What? Ah, secreto ¿Quién sabe qué habrá ahí? ¡Nos convertimos! En los excavadores que no me gustan nada A ver, te... Vale, con B ¿Dónde estás, abillito mío? No Espera Bueno Tiempo Pero aquí no hay nada más que gemas y... Como refes ¡El ovillo! ¿Dónde? Arriba No llego, madre mía, madre mía, qué liada No, pero está arriba el ovillo, eh Sí que llegas desde ahí ¡Pero no llegamos ahora para salir! Bueno, vale ¿Sabiendo dónde está? Vale, vale, vale Está al final del todo Simplemente tirar rectos hasta el final del todo Vale, vale, vale Tira, tira, tira Venga, va Topos power No me gustan nada los topos, pero bueno Topos power YAHI Tira por arriba, ¿no? Bueno, yo tiro por abajo A ver Hola, hola Hola, hola Toposil Please Nooo Espera Es ahí Tiras tú, ¿no? No, otra vez, no, 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 no No llegamos, madre mía ¡Ah, qué poco, Dios! Yo estaba ahí callada, concentrada Pues me cago en la leche Esto es una cuestión de orgullo gamer, ¿eh? Esto es una cuestión de orgullo gamer, ¿eh? Y así fue como Lira y Sil Estuvieron dos horas ante los topos Pero consiguieron el... Ovillo ¿Eh? El... Ovillo Ah, vale Todo más claro ahora Este es más en la parte chunga Bien, Lira O sea, ahí con tu cuidado Para luego al final... A ver qué gilipollas eres, Lira Estoy retrasándote mazo, lo siento Ops Nooo Mal de tiempo, vamos Hay que subir, hay que subir ¿Subes tú? Sí, pero estamos en las mismas, ¿eh? Ven, ven, ven Voy a ayudarte Estamos... ¿Toma? Eh... A ver, eh... No, pues... O te los comes o te quitas del medio Es que si no te voy a comer a ti Vale, yo tengo unos ovillos Vamos a dar más Sí Faltan flores, pero me... Qué listos todos Venga, a ver qué tal A ver... Uy, es que habrá que hacer... Uy, es que habrá que hacer... Vale que nos faltaban la mitad, pero... Y ahí está Retrasito... Épico... Ay... De... 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 No hemos cogido nada Pidiendo una gema, así es random Así es random Bueno... A ver... Sois unos mancos de mierda Vamos a ver... No tenéis corazón... Qué pro... Solo dos flores... Pero todos los ovillos... Pero todos los ovillos... Pero todos los ovillos... Y no... Pocas insignias... Bueno... Lo de las insignias es un poco... Sí... ¿Dónde están? En serio... Lo de oro de pijadas... Me... Me parece sublime... El primero... El primero... Es de la primera puerta... A ver... Qué patrón nos dan hoy... El patrón de... Qué feo es... Sea lo que sea... Yo soy carrete... Carretero... En fin... Nos vamos de aquí... Que... Vamos a parar ya por hoy... Sí... Y el próximo día... Pues ya continuamos... En el mundo del arcoiris... En el país de la gominola... Del barrio del regalín... Así es que... Silkred se queda atrás... Sí... Bueno... Así es que vamos a dejarlo por aquí... Que ya... Se nos va un mazo el tiempo... En estos juegos siempre... Pero bueno... Nada... Espero que os haya gustado mucho... El vídeo... Que... Si es así... Le deis a like... Que os paséis por el canal de Silkred... Si queréis... Y nos vemos en el próximo vídeo... Adiós... Hasta luego... Pincel... Sí... Bueno... Eso es una amiguita pincel... Eh... Despierta... A la salvada del último minuto... Pero es adorable igualmente... No se sabe... Si son unos ojos... O es una boca con un diente... Espera que voy... No se sabe... No se sabe... No se sabe... Si es unaвонca... Es un poco... Lo otra, no lo otro... Claro... Es un poco... No lo otra...